Queridas amigas, otra vez conmigo aquí, con todo el cariño y toda la generosidad. Corta que se me caigan al eterno. ¿Cómo envolver a un bebé? No, en papel de regalo no, como que en papel de regalo no. En una cobijita, así que parezca como un tamalito. No para que se lo coma, no. Para que se sienta como si estuviera todavía en el útero. Calientico y confortable. Para envolver el bebé, necesitarás primero que todo un bebé. Trajeron el bebé. Luego, una cobija de unos 40 por 40 pulgadas. ¿Era tan difícil ir y traer un bebé? Bueno, va a tocar con Pancho. Lo primero que va a necesitar, una cobija liviana, que ojalá sea de algodón. Tomamos una punta y la vamos a poner así. Pancho, Pancho, vamos a envolverlo entonces. Ay, eso está muy complicado. Se vas a acostar como si fueras un bebé. Bueno. Ay, no, hijo, se me va a caer. Vaya, tráigame, aunque sea un muñeco de supermercado. Ah, si ves que no era tan difícil. Entonces vamos a colocarle al bebé, teniendo cuidado de que quede en todo el centro de la tela. Así. Esta punta de aquí la vamos a pasar tomando el bracito, un poquito flexionado para que pueda moverlo un poquito. Levantamos este bracito, lo ponemos por arriba y pasamos la tela por debajo. Levantando el cuerpito de la bebé, tomamos esta punta y la vamos a pasar por la parte encima del hombro de este hombro. Y pasamos acá. Esta punta la traemos acá formando como una especie de bebé aquí. Sostenemos aquí con el cuerpito. Levantamos el bebé. Y esta punta debe quedar aquí. Si ven que queda como un bolsillito. Bueno, ahí se debe ajustar para que quede apretadito. Ah. Está roncando el muñeco. Y mientras la bebé duerme, pues yo me despido. Recuerden que Pancho y yo, las queremos.